Tengo la misión casi imposible de hacer del caso Tecachi Yailin algo loable y edificante, proteico para la audiencia que sigue nuestro trabajo. Vi el live, o vi 10 minutos que hizo Luis Nicorporán en su programa Fogarate RD con Tecachi hablando del caso Yailin. Y él, voy a hacer una breve línea de tiempo para luego pasar a la parte más fascinante de mi plataforma, que es el análisis, la reflexión, el comentario. Él dice, y es verdad porque yo vi el video, que él no levantó cargos contra ella, que la razón por la cual él llamó a la policía fue básicamente una especie de medida para buscar controlar a esa muchacha, para que el asunto no se viera o no se fuera a más. Pero él cita el video del policía que le dice a la propia Yailin, cuando está detenida, que él, o sea, Tecachi le había dicho al policía que él no iba a levantar cargos contra ella. Eso le dice el policía y Tecachi lo cita, pero eso es cierto. Efectivamente ocurrió así y Yailin pudo regresar a República Dominicana. Aquí se dijo que el empresario Santiago Matías le estaba dando asistencia a ella en todo ese proceso. Da la impresión de que no fue así en verdad, pero bueno, el que salga a defender su subversión. Entonces, Tecachi se queda en Estados Unidos y desmiente en ese live con Lino Incorporán que Yailin tenga que regresar a Estados Unidos porque él no levantó cargos contra ella y al no levantar cargos contra ella, como dicen los abogados, la cosa perime. Y todo queda ahí. Entonces, él dice que él a ella le daba todos sus gustos y lujos, pero que él dejó de hacer eso cuando, y aquí está para mí el punto clave, él sintió que se perdió el respeto en la relación. Yo diría, arriesgándome a estar equivocado, que un, que un, que una pareja, la parte masculina, que evoca el código del respeto en la relación en pareja, no es el hombre que psicológicamente va a tener como opción entrarle a golpes a la misma. Porque en la lógica del que da golpe, el respeto se restaura cuando él se impone por la fuerza. Pero si tu lógica es de que cuando se pierde el respeto hay que romper, bueno, pues tú no vas a dar golpes. Tú vas a querer simplemente querer escapar o huir de esa relación. Por eso fue que dije, él no le ha puesto un dedo a ella. Y como prueba de que estoy en lo cierto, está el hecho de que ella dijo que mandó videos y que tenía que mandarlos porque él se los borraba del celular. Y yo les pregunto a ustedes, en estos tiempos de hiperconectividad, en estos tiempos con tanto afán de hacerse viral, ¿cómo es posible que teniendo amigas de Yailin videos en donde Tecachi le entra a ella a golpe, a estas alturas del juego y del escándalo, esos videos aún no estén publicados? Me pregunto yo. Bueno, si no están publicados, es porque con toda seguridad no existen. Y si Yailin citó algo que no existe, es porque ella pretendía hacerse viral haciéndose la víctima. Los videos a este segundo no están, no aparecen. En cambio, los videos que sí tenemos son los de Yailin entrándole a golpes a Tecachi. En cambio, el video que sí tenemos es uno en donde ella, con un arma blanca, sostiene el antebrazo de Tecachi y pretende someterlo. Y que quede claro que Tecachi no es santo de mi devoción. Todos esos tatuajes, esos aretes, no son un espectáculo agradable a mi visión, pero bueno. Ahora, lo que tampoco voy a permitir es que en nombre de una narrativa convencional en donde se pinta a la fémina como víctima, uno escuche, vea cosas que no van en consonancia con lo que se dice y compre lo que se dice, desechando los hechos. Eso es lo que yo no voy a hacer. Entonces, aquí lo importante de cara a todo esto es que es verdad lo que dice Tecachi. En la relación en pareja debe primar el respeto. Eso es capital, eso es esencial. Porque entre otras cosas, no se puede llegar a amar lo que primero no se respeta. El objeto que merece nuestro amor, o más bien el ser que merece nuestro amor, es un ser que antes o paralelo a ese amor evoca una fascinación, porque uno admira a ese ser. Si es mujer o hombre, si es hombre o mujer. Pero esa fascinación, esa admiración va unida a otro elemento que compone esa triada. ¿Y cuál es ese elemento? El respeto. Respeto, admiración y fascinación. Bueno, luego, eso trae como resultado el amor a esa persona. ¿Hombre o mujer? ¿No? Entonces, eso es lo que se evidencia ahí. Ella se manejó con un código que rompió el respeto. Él le pierde el respeto como mujer. Él lo que quiere es salir de ella. Ella es tomada por sorpresa, porque no se esperaba eso. Y ve como de la noche a la mañana su zona de confort se ve amenazada. Porque ya se trata de un hombre que quiere huir. Huida que ella no quiso aceptar. Y por eso la reacción violenta. Es por ahí que va esa cosa. Pero a pesar de que sea un cuadro farandulero, entre comillas, tenemos que reconocer que eso es lo que lamentablemente suele ocurrir en muchos casos. Muchos casos en donde lo primero que se pierde es el respeto. Y al erosionarse el respeto se abren las puertas para todo tipo de desconsideraciones. Esto es ¿Dónde se cae el show? Plataforma hermana de Impolíticamente Correcto, el otro canal, Foco Público, Terradar 3.0 y La Quinta Pata. Suscríbete en todas nuestras plataformas. Resorte media con la misión de seguir creciendo para este año 2024. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar a hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo 4 hijos yo me levanto a las 6 media de la mañana tengo 2 nietos que están en la escuela les preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mi siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué mi lluvia y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket y digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 ay Dios porque el otro da un premio a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agarra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otro don te lo te don